Mira, ahorita he pagado, bueno, algo de 500 soles, pero mi esposa ha ido a pagar las faltas que tengo. Las faltas que tengo, no sé cuánto sumará. ¿Por cada falta cuánto es? Bueno, la falta es, por cada falta creo que es 30 soles, pero están haciendo una reducción, si tienes dos o tres faltas, te la están, este, pagando prácticamente 50% o 40%. ¿Es del Vía Cruz y de los padres de familia? Sí, pues, una vez al año. ¿Qué Cruz tienes? Ah, no, el uniforme no nos han condicionado, el uniforme, es el uniforme CACI, ¿no?, del Colegio Nacional de Ciencias, que lo encontramos en cualquier bazar, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pedirían en todo caso? Las colas, vemos que... Que hay un poco más de ordenamiento, ¿no?, que, bueno, empieza por acá y termina por allá, ¿no? Es una institución grande y se ha debido prever con anticipación. Claro, debieron haber previsto porque los requisitos, ¿no?, porque acá no vemos ningún requisito, y acá en la cola nos estamos enterando. Recién. Recién nos estamos enterando que tenemos que... ¿Desde qué hora está usted aquí? 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Y a qué hora saldrá, pues, todavía? Eh, bueno, todavía me faltan no sé cuántos pasos. 50 soles. ¿Se mantiene desde años atrás? Sí. ¿Ese se matricula? ¿Les están condicionando los uniformes, tal vez? No, sigue igual. ¿Como siempre? Como siempre. ¿Los papás están conformes? ¿También hay faenas? ¿Hay que pagar algunas multas ahora que están matriculando vuestros niños? Claro, esa es la irresponsabilidad de cada papá. Ustedes confiados en lo que está cobrando por agenda, 7 soles, nada más. Por agenda se cobra, pero cada año cobran. No, no, no. ¿El año pasado cuánto pagaron por agenda? Solo hemos cobrado 2 soles, hemos pagado, pero 7 soles se está cobrando por agenda. El día de hoy están matriculando a vuestros niños. ¿Se ha encontrado algún problema, alguna deficiencia? Sí, este nuevo comité de aula, este de APAFA, no se ha organizado bien. Por ejemplo, para que nos dé esta constancia, tenemos que hacer una tremenda colegio. Yo estoy desde el día viernes y solo una persona está atendiendo, solo una persona. Y los papás ahí están reclamando. Ahora he visto también casos que un papá había perdido su tarjeta y le están cobrando 180. ¿180 soles? 180 soles. ¿Por la asfalt? Por la asfalt, por la faena, sí. 180. ¿Qué es lo que pedirían en todo el país? Que tengan un poco de conciencia que ahora, enero, febrero, lamentablemente, vacas flacas. No hay. Entonces, que no cobren exageradamente y no dan ningún tipo de solución a los otros papás.